Bienvenidos chicos a un video mas de R Swagger, como estan, que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara Chicos le traigo buena noticia, ya es oficial, ya le traigo el gremio oficial del canal El gremio oficial del canal es nada mas y nada menos que el cartel de Cali Voy a dejar el discord en la descripcion del video Este es el nuevo gremio, aquí es donde lo vamos a hacer, ya tenemos 3 millones Perdón, tenemos energía embotellada, tenemos 11 Tengo un plan, perdón, y espero que le guste Este gremio se va a dedicar a fama, a fama, a gankeo y un poco de pvp Pero mucho mas concentrado en fama, puedes farmear, todo ese tipo de cosas La tasa del gremio la voy a poner, la tengo en 25 La tasa esta en 25, en 20, asi como lo pueden ver, esa es la tasa del gremio Vamos a ir ajuntando platita para comprar e ir agrandando la isla poco a poco Empezamos desde cero, muchos me van a preguntar que paso con la tribu Bueno, para ponerlo resumido, algunos administradores, algunos moderadores de la tribu Se robaron todo Nax y el otro se me olvido el nombre Se robaron todo chicos, todo, mas de 300 millones En set y todo Se lo robaron, entonces se desintegró el gremio Intentamos ir a otro lugar Y yo decidí al fin y al cabo quedarnos aquí Así que lo único que necesitas para entrar al gremio es nada No importa las famas que tenga No importa que eres nuevo, si eres viejo o bien Lo que queremos es armar Somos pocos, somos muy pocos chicos Somos muy pocos en el gremio, le voy a decir verdad Necesitamos mucha gente y le vamos a ayudar en todo Le vamos a aconsejar, como son los sets que tienes que usar Cuáles son las mejores formas de subir rápido Y todo eso, le vamos a ayudar en todo Le agradecería a todos que me ayuden en este proyecto que estoy empezando Tenía la opción de irme a un gremio grande y ese tipo de cosas Pero a mi me gusta ayudar Así que preferí quedarme aquí con los pantalones bien puestos Y subir esto desde cero Así que recuérdense que ese es el gremio, el cartel de Cali Voy a dejar el disco en la descripción del video Espero que todo el mundo pase por allá Y se unan al Discord Se los voy a agradecer muchísimos Muchísimos Bueno, no he subido muchos videos Porque estaba esperando a ver que era lo que iba a pasar Si me iban ahí a otro lado Pero ya estoy decidido Voy a empezar con este gremio Este gremio lo voy a comenzar a unirse Con otros gremios latinos Todo depende de como vaya el flujo Así que si eres nuevo, si eres viejo Si te gusta mi video Si te gustaría jugar conmigo Puedes unirte al canal Dice al canal también Hey, al canal sí Puedes unirte al gremio No necesitas un requisito mínimo de fama Si tienen buena fama, mejor Así me ayuda más fácil ayudar a los demás Pero pueden los nuevos empezar conmigo A jugar y divertirse muchísimo Así que lo invito a todos A unirse a este nuevo proyecto Vayan al Discord del canal Tírenle un screenshot De su personaje Cuando van a entrar Cuando entran Así que pone el personaje que tú seleccionas para jugar Le tira un screenshot Y vas al canal Del Discord Y donde dice screenshot Pones ahí Ese screenshot Esa captura de pantalla La mandas ahí Ok Y de una vez Alguien te atenderá O yo te atenderé Para darte la bienvenida al gremio Así que muchísimas gracias chicos No olviden darle like Suscribirse Dale like Comentar Y ya estoy activo de nuevo a subir video Mañana vienen mínimo 3 o 2 video Y el domingo por igual Así que bienvenidos sean todos Espero que la pasen bien Espero que se unan Y los espero por El cartel de Cali Chau chau